Hace dos años, la juventud valiente de la UNAM Managua se alzó en resistencia cívica por el respeto a la autonomía universitaria y por verdaderos cambios democráticos en el país. Nosotros como estudiantes y como jóvenes nos sentimos identificados en esa lucha, además que es un deber ciudadano plasmado en el artículo 2 de la ley 89, en donde dice, la educación superior y técnico superior estará vinculada a las necesidades sociopolíticas y económicas del país. Entonces sentimos que teníamos que hacer algo y desde nuestra propia trinchera, que es el sector universitario, hacer presión con la toma de nuestro recinto, que lamentablemente fuimos reprimidos por el gobierno de Ortega y sus turbas y nos despojaron de nuestro recinto asesinando a algunos chavalos como Chester, como El Oso, como Gerald Vázquez, a quienes recordamos tanto y estamos siempre reclamando justicia para ellos. Obando asegura que pese al estado de sitio policial continuarán luchando para obtener los cambios institucionales. Estar organizado es parte de la autodeterminación y eso recae en autonomía, autonomía universitaria. Aunque lamentablemente nosotros no hemos podido volver a nuestros recintos públicos de donde fuimos expulsados de manera arbitraria, seguimos la batalla desde otras universidades privadas que nos han brindado su apoyo, esperando algún día que Nicaragua sea libre y nosotros poder volver al alma mater, al recinto donde nosotros nacimos. Autodeterminación, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, que sean las clases apolíticas, que no hayan imposición de partido, que haya flexibilidad en el aprendizaje, en las enseñanzas múltiples para todos, todas, que seamos inclusivos, que seamos amplios. Vamos a seguir luchando por eso y por una mejor calidad educativa para Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.